¡Hola, hola gente! ¿Cómo están? Nos encontramos una vez más aquí en Black Desert y en esta ocasión vamos a ver todos los eventos que han salido hoy 9 de agosto. Así que empecemos. Ok, empecemos con el primer evento llamado Bolsas de Conejos. Esto comienza hoy 9 de agosto y finaliza el 23 de agosto. Vale, este evento es igual como el evento que teníamos por el sexto aniversario de la región de SA, donde conectábamos un subnodo de evento en el cual podíamos conseguir algunas cajas de shakatu. Bueno, en este caso lo que tenemos que hacer es dirigirnos al rancho de Finto que se encuentra al lado de la ciudad de Belia. Aquí vamos a encontrar a este NPC llamada Martina Finto. Lo que vamos a hacer es conversar, le damos a esta opción y tenemos que gastar un punto de energía para poder habilitar un subnodo de evento. Le damos donde dice almacén del rancho de Finto descubierto y listo. Ahora lo que tenemos que hacer es conectar este nodo rancho de Finto, que seguro ya la mayoría lo tiene, y dentro tenemos acá este subnodo de evento llamado almacén del rancho de Finto. Conectamos este subnodo, que simplemente es un punto de contribución, y mandamos un trabajador. En mi caso voy a mandar este trabajador Goblin, que su tiempo de trabajo es de 4 horas con 11 minutos. Listo, de esta manera nuestro trabajador nos va a estar trayendo lo que es ya sea una bolsa de conejo precioso, una bolsa de conejo común o una bolsa de conejo viejo. En la bolsa del conejo viejo podemos conseguir cualquiera de estas recompensas al hacer, ya sea un consejo de 30 fallos, una lágrima de Helion, una tónica de energía mediana, una caja de colorante misterioso, un grito de Valks, etc. Luego, en la bolsa del conejo común podemos conseguir al azar cualquiera de estas recompensas, ya sea una caja de contrato de asistente, entre 50 a 100 fragmentos del recuerdo, una bendición de Cama Silve de un día, un libro secreto de luna vieja de un día, un consejo de 50 fallos, entre otras cosas más. Y por último, dentro de la bolsa del conejo precioso, que sería la bolsa más OP, si tenemos suerte, nos puede dar lo que es un cofre de set premium. De ahí tenemos lo que es un cofre secreto de Shakatu, una caja de lentes, una caja de ropa interior, un cupón para cambiar habilidad de caballo, rastros de la grieta, un consejo de 70 fallos, etc. Vale, entonces, ni bien entren al juego, traten de conectar este subnodo de evento para que puedan mandar un trabajador, y de esa manera puedan conseguir cualquiera de estas bolsas de conejo. Eso sí, en mi caso, estas bolsitas van directamente al almacén de Belia. Pasemos ahora al evento Recompensas dobles de Bel y Garmot. Esto comienza mañana 10 de agosto y finaliza el 23 de agosto. Ok, durante este evento, si realizamos las misiones semanales de Garmot, vamos a conseguir una doble recompensa. Ya saben que Garmot actualmente tiene 14 apariciones. Y bueno, para poder realizar estas misiones semanales, necesitamos dirigirnos con el NPC Kukao, que se encuentra cerca del jefe Garmot. Kukao nos da en total 3 misiones semanales, y cada misión nos da un paquete de resonancia de Garmot. Pero, durante este periodo del evento, no vamos a conseguir un paquete, sino 2 paquetes de Garmot. En total entonces, como son 3 misiones semanales, estaríamos consiguiendo 6 paquetes de Garmot. Vale gente, les deseo mucha suerte, y espero que de esos 6 paquetes de Garmot, puedan conseguir lo que es, ya sea el corazón, o si no, el cuerno de Garmot, que es una mascota. Eso sí, si no sabes nada sobre estas 14 apariciones de Garmot, ni tampoco sobre estas misiones semanales, abajo en la descripción les voy a dejar un video que hice ya la semana pasada, explicando paso a paso todo este tema. También durante este periodo del evento, vamos a tener una doble chance, una doble probabilidad, de poder conseguir el corazón de Belle, y el poder mágico concentrado, dentro del paquete de recompensa que nos da el jefe mundial Belle. Acá, de igual manera, les deseo muchísima suerte, y ojalá que puedan conseguir lo que es, el corazón de Belle, o el poder mágico concentrado de Belle. Recuerden que Belle, por las 14 apariciones de Garmot, el día jueves, aquí en la región de Sea, si no me equivoco, sale a las 6 de la tarde, horario brasilero. Pasemos ahora al evento Dados Lerdos o Dados Saltarines. Ok, este evento salió la semana pasada, es un evento de desafíos, por estar conectados en total 90 minutos, para poder conseguir ya sea Dados Lerdos o Dados Saltarines. Ahora, a partir de mañana, 10 de agosto, hasta el 22 de agosto, si estamos conectados en total 120 minutos, vamos a poder escoger en la pestaña de desafíos, ya sea 3 Dados Lerdos o 3 Dados Saltarines. Y también, aparte, vamos a conseguir 2 Pergaminos Bendecidos. Ya saben que estos dados, nos sirven para poder jugar el nuevo minijuego de la aventura del Espíritu Negro Ancestral. Pasemos ahora al evento Hot Time, Experiencia de Combate y Experiencia de Habilidad. Ok, esto comienza hoy 9 de agosto, y finaliza el 30 de agosto. Durante este periodo del evento, vamos a tener, durante 24 horas al día, 400% de Experiencia de Combate y 200% de Experiencia de Habilidad. Eso sí, el efecto de 400% de Experiencia de Combate afecta a partir de nivel 51, y el efecto de 200% de Experiencia de Habilidad, si afecta para todos los niveles. Pasemos ahora al evento Completa Misiones de Gremio. Esto comienza hoy 9 de agosto, y finaliza el 23 de agosto. Ok, durante este periodo del evento, si revisamos las misiones de gremio de combate, de subyugación, nos puede llegar a salir una misión de evento llamada Misión de Exterminación del Gremio de Luna Vieja. Hay 4 tipos de misiones de evento. Nos puede llegar a salir, ya sea una misión que nos pida matar 3.000 monstruos, 5.000 monstruos, 7.000 o 10.000. Por ejemplo, si completamos la misión de eliminar 10.000 monstruos, vamos a ganar como recompensa Eso sí, la caja de suministros de Luna Vieja lo podemos vender en la tienda de gremio por 5 millones de plata para fondos de gremio. Ok gente, entonces, si desean, aprovechen este evento para que puedan allí apoyar un poco a su gremio a la hora de realizar estas misiones. Pasemos ahora al evento Recompensas de Inicio de Sesión de Agosto. Esto comienza mañana 10 de agosto y finaliza el 13 de septiembre. ¿De qué se trata este evento? Esto es sobre el calendario que tenemos cada mes. En este caso tocaría el calendario del mes de agosto. Aquí vamos a estar ganando varias recompensas diarias. Por ejemplo, en el día 1 vamos a conseguir 5 fragmentos de magia, en el día 2 5 fragmentos de Jonas, en el día 3 5 vinos de miel dulce, de ahí tenemos pétalos de Laila, fragmentos quemados, un consejo de 40 fallos, paquetitos de piedras negras de armas y armaduras, cajas de elixir, materiales para intentar conseguir un caballo T9, lo que serían los sellos de Shaka Turresplandeciente, que sería el ítem más importante del calendario, entre otras cosas más. Y por último, el evento de protección de cristales ha sido extendido hasta el 16 de agosto. Este evento, si no me equivoco, lo han extendido, ya que en este parche podemos utilizar la lámpara de Dequia en dos zonas más, en la zona de Turos y en la zona de Bosque de Espinas. Ok, entonces, hasta el 16 de agosto, si nos llega a matar un monstruo, no debemos preocuparnos porque nuestros cristales no se van a romper. A no ser que se buguee, y ahí sí, recontraefe. Y listo, hasta aquí sería el video de hoy. Eso sí, el día de ayer me olvidé de mencionarles que el evento de facturas imperiales, de poder conseguir el doble de flores del olvido, en sí, todo el evento de entrenamiento, sí, ya finalizó el día de ayer. Así que, completamente F. Ya saben, cualquier duda que tengan, o cualquier otro detalle que se me haya pasado, tan solo pónganlo abajo en los comentarios para yo tratar de ayudarlos. Les mando un gran saludo a todos, y nos vemos en otra oportunidad. Gracias, chau chau. Gracias, chau.